Aquí está uno de los taxistas lesionados en este accidente, entre dos unidades del servicio público. Este es del sitio donde por el 759, uno de los dos conductores estaba prensado a bordo de esa unidad del servicio público, el 217 del sitio Salagua. Afortunadamente ya fue rescatado por los paramédicos de la CUR Roja, que en estos momentos la ambulancia lo traslada hacia el nosotomio más cercano. Vaya fuerte impacto que se suscitó aquí en el semáforo de la secundaria número uno, el susto de la señora. Señora, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Asustada? El susto, no el impacto. Más o menos, ¿cómo fue el accidente? Gracias a Dios que está bien, señora. Estamos bien, gracias. Esto es lo que ocurrió con el saldo de dos taxistas seriamente lesionados y pues ya fueron atendidos por paramédicos de la CUR Roja en estos momentos, en este semáforo que es uno de los más importantes del puerto, sobre los carriles centrales del Burial Miguel de la Madrid, en la secundaria número uno, para Bá de Nuez. Info, Roberto Soberano. Gracias. Gracias.